Tom, buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Nato? Buenas noches. Vos sabés que tengo una crítica para hacerles del noticiero porque... ¿Ah, sí? Hablaron, viste... Porque es un observatorio de medios. Lo que sale en los medios, lo que van contando, pero no dijeron nada de lo que decían los medios de tu vuelta a Universidad Noticias. ¿Y dónde salieron? Encantaría tener las placas, Moly. Yo, claro. El tiempo por ahí no me permitió buscar las placas de todas las repercusiones que han tenido los medios de tu vuelta a Universidad Noticias. Gran repercusión ya lo vamos a comentar. Vos sabés que hay un blog de mi tía. Eso tiene que ser el... De ahí sacaron la información. Mi tía escribe muchísimo y, bueno, ella escribió que me iba del canal. Ah, por eso es, por eso es. Más que de Messi han hablado. ¿Más que de Messi? Yo creo. 500 goles lleva que juntando todo, Selección, Barcelona. ¿Cómo es el tema? A ver. Exactamente. 500 goles como jugador profesional. Obviamente tiene 450 en el Barcelona. 50 con la Selección Argentina. ¿Qué se puede decir? Ya, de Lionel Messi no hay calificativo, no hay adjetivo, no hay nada. Para mí, por ahí, esto sí es subjetivo. Obviamente, yo no vi jugar a Maradona, pero para mí es el mejor jugador de la historia. Y bate récords que no han batido anteriormente. Decíamos 500 goles. Y como sé que a vos, Nato, te gustan las estadísticas, y te gustan por ahí jugar con eso de las estadísticas, te propongo que repasemos algunas estadísticas que tienen que ver de la forma en que se hicieron los goles. Y no admito preguntas, ¿eh? Lo digo por... Porque si ya empiezan con preguntas, hay muchas estadísticas y podemos preguntar mil cosas. Como sería, por ejemplo, ¿cuántos hizo de penal? Por ejemplo. Claro, exactamente. Esa no la acepto. Automáticamente te digo que no, porque estábamos hablando con qué no hacían a los goles. Ah, muy bien. 406. 406 con la pierna izquierda. Ah, bueno. ¿Es zurdo? Es zurdo. Está bien. Está bien. 71 con la pierna derecha. Yo soy, por ejemplo, tú para jugar al fútbol, soy zurdo. Debo tener tres palos. Sí, tres palos, un travesaño y un afuera. Sí, más o menos. Ok, un lateral. 21 de cabeza. Y acá viene un dato lindo, porque tenés uno de pecho, que es muy difícil ver un gol de pecho. Y después tenemos un gol más con la mano. No sé si se acuerdan, hace varios años atrás, contra el español, un gol muy parecido al de Maradona con la mano. Bueno, Messi ha hecho 500 goles en la era profesional, que realmente bate récords, como decía Rejiel, que no han batido antes. Si uno se puede analizar, en cuanto a la historia de los, digamos, el resto de los máximos goleadores, tiene 14 jugadores por delante de él. O sea, 14 jugadores que han marcado, más que él, más de 500 goles que él. Uno de estos, que es el único que puede seguir o continuar sacando la diferencia, es Cristiano Ronaldo, que obviamente tiene dos años más que Lionel Messi, y tiene 539 goles. Bien, tan cerquita. Tan cerca. El primero es un jugador que no es muy conocido, es un austríaco, que tiene 809 goles. ¿Sí? Hay que hacer 809 goles. Este es Josep Vicán. Segundo, Romario, conocido ya lo de Romario, 772 goles. Y tercero está Pelé, 767 goles. Pero cuentan los del Picadisto en la plaza también. Sí, sí, sí. Los del Potrero del Pelé se contaban, no acuerdo. Y si uno le pregunta a Pelé, hizo 1200, según él. Claro, claro, sí. Bueno, queda para la anécdota, Messi va a formar parte, por lo menos está dentro de los 15, que más goles ha marcado la era profesional, ya tiene 500 goles. A ver, no cualquiera hace 500 goles. Y Lionel Messi bate este récord, un nuevo récord para Messi. De aquí al puesto número 10, prácticamente la diferencia de 15 goles. Así que yo calculo que Messi va a entrar dentro del top 10 de los máximos anotadores de la historia del fútbol profesional. Seguramente, tiene 28 años Messi y le quedan varios años de carrera. Lo decíamos, NBA comenzaron los play-offs con participación de un argentino. Hablamos del gran maestro Manu Ginobili en San Antonio. Arrancó ganando frente a Memphis. No es así, Gastón. Así es. Bueno, nosotros queríamos recibirte bien. Sabíamos que te gustaba el básquet. Yo hablé, obviamente, previo a esto con Gerardo. Dijimos, le damos una buena bienvenida. Ponemos básquet, NBA. Y como sé que te gusta, no sé si vos sos más de... A ver, si te tengo que decir, San Antonio o Gold State. ¿Con cuál te quedas? ¿San Antonio? ¿Y en argentino? ¿Cómo? Bien. Perfecto, ¿no? Porque por ahí hay algunos que les gusta más el estilo de Steve Carey, del equipo que es a lo mejor un poco más individualista, y no un equipo que tiene un peso jerárquico y que juega en equipo, como es el caso de San Antonio. Bueno, vos decís que es San Antonio. ¿Tu candidato cuál es? San Antonio. San Antonio. Bueno, estamos iguales. Entonces no me puedo pelear con nadie. Gerardo, decime que Gold State es tu candidato y ahí estamos bien. Mirá, si querés que nos peleemos, yo elijo el otro equipo. No tengo problema. Golden State. Perfecto. Bueno, gran triunfo el de San Antonio. Primer chico se quedó para el equipo de Texas, para el equipo de Greg Popovic, que hizo pesar la diferencia. 106 a 74 en el partido. Estamos viendo justamente las imágenes del partido. Si uno analiza en cuanto a las estadísticas, que también sabemos que nos gusta por ahí tirar estos datos, 20 puntos el máximo anotador, Leonard. Pero vamos a pasar al que nos importa, porque es Emanuel Ginovili. Más de 20 minutos en cancha, 2 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias para el Bahiense, que siempre es una fija y es un jugador que realmente marca diferencia, más que nada desde esto, desde la parte más del juego en conjunto. Y lo ha mostrado, obviamente ya tiene varios anillos en su haber y es uno de los referentes de San Antonio por lejos. Absolutamente. Gastón, muchas gracias. Volvemos en el próximo bloque. No hay mucha información que tiene que ver con el fútbol local que pasó durante este fin de semana. Así que lo repasamos en un ratito, ¿te parece? En un rato repasamos y hubo un resultado que tiene que ver con Godoy Cruz y que fue muy positivo para el equipo de Sebastián Méndez. Gracias Gastón. Cambiamos de tema.